Hola amigos, ¿cómo están? Estoy feliz de saludarlos en otro video más. Me estoy aguantando las risas porque me acabo de chudear. Lo que pasa es que estaba haciendo el video allá afuera y empezó a pasar muchísima gente. Y pues todos se me quedaban viendo y créanme, a veces es un poco difícil hacer videos en la calle. A mí todavía me cuesta, me sigue pues dando como que pena. Pero pues ya, ya mejor me metí y les voy a hacer el video aquí. Y bueno, pues hoy ya estamos otra vez en casa de mis suegros porque hoy toca otra ceremonia. El día de hoy se celebra un festival que se llama Dushera, en donde pues la gente hindú celebra prácticamente la victoria del bien sobre el mal. En este festival las hermanas le dan la bendición al hermano quien representa a Ram. Ram fue un dios hindú, amigos, que pues en un día como hoy tuvo una pelea muy fuerte con un ente malo. Bueno, lo vamos a poner como un ente malo, algo malo. Y pues lo derrotó y finalmente pues ganó. Entonces después de que se hace esta ceremonia la gente va hacia un punto en donde queman una figura. Quien representa a Rabanne con nueve cabezas y pues lo llenan así de fuegos pirotécnicos. Y es más o menos un buen festival, es un festival entretenido porque pues hacen el teatro, hacen la representación pues de toda la pelea. Después queman a Rabanne y pues es toda una feria, por este año no va a ser así. Y bueno, nosotros ya estamos aquí para hacer esta ceremonia que se lleva a cabo pues por la tarde. Ahorita son las 5.5 y pues ya estamos esperando prácticamente para hacerla. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace. ¡Gracias! 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 Amigos, pues ahorita estamos yendo ahora a casa de la hermana de mi suegro a hacer la ceremonia porque también a ella le corresponde. Y miren, aquí también Bansheka está estrenando corta nueva. Está bonita su corta, ¿verdad? ¡Aquí de cera! ¡Ya! ¡Hapí de cera! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Cocolates! Oigan, pues como aquí en India es de mala educación llegar sin algo a la casa de alguien, mi esposo se fue ahorita ahí a Omsuites a comprar algunos dulces. ¡Miren esta pequeñita! Ya ven que aquí en India no les dejan el cabello largo. Se los cortan porque pues piensen primeramente que es muy caluroso aquí en el país. Y en segunda porque hay una ceremonia que se llama Mondan. Y bueno, pues Vivek va a tardar ahorita unos 10 minutos en lo que compra sus dulces. Nosotros estamos aquí esperando. Y ¿saben qué? Yo tenía la esperanza de que tal vez este año pues venderían a la figura de Raban en las calles como normalmente lo hacen los años pasados. Pero no, no han venido nada. Y pues yo creo que la policía se los prohibió. No sé, aparte de que ¿saben qué? Quemar fuegos pirotécnicos en esta temporada es súper malo. Estábamos platicando ahorita con Banshika que dice que cuando ya se acerca Diwali y que ya se empieza pues así como la temporada de festivales, ella dentro de lo personal siente que el aire cambia, ¿no? Le digo, has de sentir que cambia por la contaminación. Nada más echa a reír. Pero pues sí, miren, ahorita incluso en el teléfono pueden ver un poquito más o menos que hay como una neblina. Por eso es la contaminación. Listo, amigos, ya llegamos. ¿Alcanzan a escuchar? Por aquella dirección se me hace que alguien está haciendo boda. ¿Qué piensas? ¿Es un boda o es un ram? Dile. Creo que es un boda. ¿Boda, verdad? Barán. Barán. Bueno, pues ya llegamos aquí a la casa. Ellos ya pusieron luces para Diwali y nosotros nomás no empezamos la limpieza en la casa. Oh no. Chicos, pues ya salimos ahorita de ella, de la casa de la hermana de mi suegro. Pero no les pude grabar porque, pues bueno, en esta ocasión veníamos para una ceremonia como que muy familiar. Entonces yo no me sentía con la confianza de estar grabando. Y aparte de eso también ya estaban ahí los fuegros de ella. Y pues no sé, fue como muy diferente en esta ocasión. De hecho también yo sentí que tenía muchísima presión porque, pues era la primera vez, bueno, segunda vez que ellos me estaban viendo. Pero primera pues ya de sentarnos y hablar. Y pues bueno, siento que aquí en India a veces la nuera tiene como que mucha carga, mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy extranjera, yo sé que no aparento ser extranjera, pero sí lo soy. A veces llega a ser un poco difícil porque yo no sé los protocolos, no sé qué está bien, no sé qué está mal. No sé, por ejemplo, si agarro el chai primero tal vez se vea mal. Si, por ejemplo, me paro o hago algo tal vez se vea mal. Entonces siento que a veces es un poco difícil esto de, pues de saber todos los protocolos más que nada, ¿no? Pero bueno, ya después les iré contando. De momento siento que todo salió bien, solamente que sí me sentía nerviosa por esto. Y bueno, la regué, amigos, la regué al final, al momento de irnos. Les voy a contar allá en la casa qué fue lo que hice yo, como siempre, regándola porque no sé. Pero bueno, ahorita vine a un centro comercial. Bueno, el centro comercial es un mercado y estoy buscando un juguete para Jennifer. Porque Jennifer, tanto ayer como hoy, ha recibido dinero. Y pues la mitad se lo voy a dar en un juguete y la mitad se lo voy a guardar. Entonces pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí abajo dejen los comentarios y díganme si ese chico canta bien o no. Ok, están vendiendo masalas. Miren, se las están vendiendo así. Miren, se las están vendiendo así. Bueno, pues ya esto fue lo que le compré a Jenny porque no había más cosas ahí en la juguetería. Le compré una pistolita para echar burbujas, entonces se las voy a dar ahorita. Y ya mañana u otro día con más calma pues le vamos a dar otro regalo, ¿verdad? Esto estuvo barato, fueron 399 rupias. Las voy a hacer la conversión por ahí. Jenny, ten. ¿Quieres la llave? Ten este. Este es para ti. Wow, no se preocupen, ya lo limpié. ¿Lo abrimos? Se lo voy a enseñar a su abuelita para que lo abra. Hold this, hold this. Y Santi estaba por aquí, dormidito. Bueno, ya se despertó. No, se volvió a dormir ahorita. Jenny, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Es para ti? Te lo dio tu hermano. Este tu hermanito te lo regaló. ¿Sale? Sí, sale. A ver, lo vamos a armar. Bueno, aquí está el papá ahora poniéndola el bote de burbujas, pero estamos pensando que tenemos que tener mucho cuidado porque Jenny es muy inteligente y en cualquier momento nos lo puede ganar. Entonces, vamos a jugar con ella. O sea, ella va a jugar con la pistola siempre que estemos con ella. Jenny. Ahora no sale la burbuja. Jenny. Jenny. You would like this, yes. And you press this. Press this button, yes. Jenny aplaude por todo. Aquí anda ahorita también jugando con Sofía. Van a checar a la que estaba más emocionada ahorita por jugar. Yo ahorita tapé esta y la voy a guardar muy bien. Yo creo que la voy a dejar aquí de repuesto. Y listo. Miren quién se acaba de despertar. ¿Y quién me está viendo con esos ojitos? Santiago, bebé. Sí, ¿qué tienes aquí? ¿Una jirafa? A Santiago lo picó un mosquito en la mañana. Aquí lo picó y aquí también. Ay, pobrecito bebé. Sí, ¿qué vamos a hacer para que no te piquen los mosquitos? Sí, esa es una gran idea, bebé hermoso. Ay, te quiero comer. Estás bien gordito. Ojalá que así te quedes gordito por un buen rato, mi amor. Miren, este es el Big Brother Stay Indio. Cada año, a finales, como por ahí de octubre hasta enero, se la pasan con este programa. Todos los días, por dos horas. Y a mí, me choca. No lo soporto. ¿Saben qué? Lo que pasa es que aquí la gente se pone a gritonear y a pelear. Y pues a mí eso me altera, amigos. Me altera. Entonces, no me gusta. Y bueno, este señor, ¿cómo se llama? Salman Khan es el presentador. Y ahorita, pues igual, están todos muy bien vestidos para la ocasión por duchera. Eso sí, las chicas tienen muy buen gusto para vestirse, ¿eh? Bueno, miren, de cenar ordenamos ahorita unas pixitas. Esta es pizza de quesito con chile y pimiento verde. Y la de acá es de champiñones con cebollita. Nos dieron también dos pepsis y pan de ajo. Entonces, chicos, provecho. Ya ven que les había dicho la última vez que quería comer pizza. Pues bueno, resulta que la pizza que yo quería de ese lugar, pues ya cerró. Ahorita muchos negocios han cerrado y me tocó a la pizzería. Entonces, pues sí, estaba un poquito cara, ¿no? Porque, por ejemplo, por estas dos cosas. Bueno, dos pizzas, el pan y las cocas fueron 800 rupias. Y una pizza nada más te salían 800. Entonces, sí, estaba un poco más caro. Oigan, pues nosotros ya estamos en casita. Son las 10 de la noche. Y yo siento que este año estuvo muy tranquilo todo el asunto. Realmente como que ni se escucharon tantos crackers como los años anteriores. Y tampoco hicimos mucho. Solamente fue pues en casa de mi suegra, en casa de la tía, después de regreso. Y eso fue todo. Y pues bueno, a ver, los voy a contar ahorita rápidamente qué fue lo que pasó. En qué la regué. Bueno, pues estábamos en casa de la tía de mi esposo, de Vivek. Cuando pues ya en último momento llegó el hermano de su tío. O sea, del tío político, ¿no? Bueno, este señor, no sé por qué motivo, estaba vestido igual que el esposo de la tía. Y pues mi esposo se acercó a decirle adiós, a saludarlo. Y de repente yo también me acerqué, pues ya saben, ¿no? Yo muy educada, quería hacérmela muy educada. Llegué y le dije, ¡ay, muchas gracias! Este, aquí en India al tío, el esposo de la tía se le dice Fupa. Entonces yo se como de que, ¡ay, muchas gracias Fupa por invitarnos! Espero que la pase muy bien, etcétera, etcétera. Y el señor, no sé si no me entendió o si no hablaba inglés, pero se quedó callado, ¿no? Entonces ya al momento cuando nos salimos, se acerca mi bebé que me dice, ¡Oye, ¿sabes qué? Es que él no es mi tío, él es su hermano! Y yo así como de que, ¡ay, Dios, trágame tierra! Ahorita he contado, tal vez no vaya a ser tan chistoso, pero en ese momento yo sí me sentí muy mal, porque a lo mejor y el señor, pues por no quererme contradecir o avergonzarme enfrente de la gente, no me dijo así como de que, ¡Oye, no soy mi hermano, uno! Pero de verdad, les juro que se parecen un montón. Y de hecho, siento que la gente de la comunidad de mi esposo, de la gente baña, son como que muy parecidos en rasgos, tienen la misma como que nariz, el mismo tipo de ojo, el mismo tipo de carita. Y hace tiempo también platicando con una amiga, con la madrina de Jennifer, platicábamos acerca de eso, ¿no? De que las personas que pertenecen a cierta casta o cierta comunidad, la casta es la comunidad, entonces siguen como que teniendo los mismos rasgos, precisamente por eso, ¿no? De que se casan con la misma gente. Entonces, pues es un poco difícil que haya rasgos diferentes en una persona que sea, pues, por ejemplo, Cindy o Vanya o Brahman. Y bueno, chicos, pues eso fue prácticamente todo lo que pasó. También ahorita, pues ya nos vamos a dormir, porque mañana temprano mi sogra se va a ir al hospital, mi esposo la va a llevar. Lo que pasa es que le han encontrado... Ay, amigos, lo siento por esa interrupción, pero hay muchos mosquitos. Siento que me están pique, pique, pique y me fui ahorita a poner, pues, repelente. Ah, pues sí, les comento. Entonces, le encontraron una bolita en el cuello, que, bueno, de hecho, no, de bolita no tiene nada, si es una bola un poco grande. Y, pues, le han dado así como que varias posibilidades de lo que podría ser. Y entre una de ellas, pues, está cáncer, ¿no? Entonces, ahorita estamos con el pendiente. Le habían dicho que tal vez podrían ser ganglios inflamados, pero, pues, ya le dieron el medicamento y nomás no se recupera. Y, pues, bueno, estamos pensando que puede ser algo más, pero no llegar hasta ese extremo, ¿no? Pero, pues, por si sí o por si no, ahorita andamos con la duda y ya mañana le van a hacer, pues, el ultrasonido. En fin, chicos, pues, ya ahorita me voy a dormir. Mañana tal vez empecemos ya con la limpieza de la casa. Ya me estoy haciendo pato por unos días, pero ya mañana, pues, ahora sí, porque ya es tiempo. Así que, bueno, mañana vamos a ver si decoramos también la casita. Y, pues, bueno, que tengan muy bonito día, chicos. Saben que los queremos mucho. Y nos vemos mañana con otro videíto más. Bye, bye. Bye, bye.